¿Qué pasa con López Obrador? Lo que caiga es bueno, de 50 para arriba está bueno. ¿Cuántos socios son? Son un promedio de 30 asociados. Está batallando bastante, porque por ejemplo, como los que pagan renta, pues llegan las preguntas aquí y las quejas de que oye, pues ¿cómo le hago yo para si no estamos a trabajar? Entonces lo que se les aconseja es de que pues traten directamente con los dueños de los locales, ¿verdad? Que ellos se solidaricen. Y hay algunos que lo están haciendo, están cobrando la mitad de la renta. Y así está la puerta.